directora de Soy Cobre, Sonora, SoyCobre.com, Miriam Villavicencio, me da mucho gusto recibirte. Miriam, ¿cómo estás? Te mando un abrazo, fuiste de las primeras que traía esto a la información del arribo del FBI a Sonora, que entró por Agua Prieta, estimada. Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Luis Alberto, siempre con un gusto enorme de saludarte desde aquí, desde Carané, a ti, a todos tus seguidores, tu auditorio, y comentándote y reafirmando la información climatológica para empezar, que mencionabas ahorita bien 8 grados centígrados, fíjate aquí, en Carané, ahorita 8 grados centígrados. Oye, pero la semana pasada también así como que no estuvo haciendo frío, ¿no? No, 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 en realidad todo lo que va de la temporada ahorita previa a ya la entrada fuerte del invierno, pues ha estado, yo creo que con temperaturas muy benevolentes para lo que estamos acostumbrados aquí en Cananea, en toda esta región noreste del estado, Luis Alberto, ahorita te digo 8 grados centígrados, y durante la madrugada una mínima de 3 grados, ya como lo comentaron, pues producto de esta primera tormenta invernal, ayer una lluvia ligera e intermitente durante el día aquí en Cananea, pero que sí, la verdad, nos permite un panorama, pues muy agradable de la ciudad del cobre, de toda la región, ya si tú sales desde cualquier punto de la ciudad, ese olor a leña, producto de los calentones de las estufas de leña, pues ya se deja, ya se percibe desde cualquier punto de la ciudad, entonces prácticamente eso ya empezó. Pues qué rico, estimada, a ver, agradable abrir con eso, a ver. Sí, a ver cómo nos va en esta temporada invernal con la cuestión de las nevadas, te digo el clima ya más extrema, los descensos de temperatura, y en ese sentido también ya las autoridades haciendo lo suyo con las recomendaciones pertinentes para la gente, para darle mantenimiento a los calefactores, a todo, y estar listos, pues, para recibir la temporada de frío. Pero te decía, Luis Alberto, ya en otros temas, pues efectivamente el día de ayer en punto, y cuando te digo en punto, en punto de las 3 de la tarde, se dio el arribo de entre 5 y 7 unidades aparentemente blindadas del FBI, que fueron ya recibidas en territorio mexicano por la Policía Federal y por elementos de la Cancillería en México, esto en el cruce fronterizo, acá entre Agua Prieta y Douglas, Arizona, inmediatamente se formó un convoy de aproximadamente 12 patrullas de la propia Policía Federal, que escoltó tanto al frente como en la parte posterior de estas unidades del FBI, los escoltaron hasta el aeropuerto Agua Prieta, donde, ubicado acá en la carretera Moctezuma, donde ahí se reforzó la seguridad y era lo que hacían, pues, aquel convoy tan aparatoso que luego entonces circuló la información imprecisa en redes sociales de que se trataba de 40 o 50 suburban de la FBI. No, en realidad lo que hacía aparatoso, pues, el operativo era, te digo, precisamente, pues, la vigilia de la Policía Federal a esas unidades que habían ingresado de parte del FBI. Ahí, incluso, cuando ellos se van al aeropuerto, el tráfico permaneció detenido en ambos sentidos, ahí en ese tramo carretero, mientras los agentes norteamericanos, pues, abordaban el helicóptero oficial también de la Policía Federal, que los trasladó a Baviste. Déjame decirte que previamente, a mediodía, más o menos aquí en Cananea, estuvo sobrevolando ese mismo helicóptero de la Policía Federal, y te digo, bueno, tú sabes que Cananea es una comunidad pequeña, 35 mil habitantes, inmediatamente si estás sobrevolando, tienes un helicóptero, igual te das cuenta, pues, ¿no? Ya nos percatábamos de que estaba el helicóptero aquí, y fue ya, pues, durante la tarde donde ya se corroboró a qué venía y cuál era la presencia en esta región de esa unidad. Y obviamente la intervención del FBI en este caso se da después de que la gobernadora Claudia Pavlovich dio a conocer, pues, que iba a hacer una solicitud respetuosa, lo decía ella, a la Fiscalía General de Justicia del Estado, para que tramitara a su vez la colaboración y respaldo del FBI en las investigaciones sobre los lamentables hechos ocurridos en la sierra de Sonora y Chihuahua, donde obviamente, pues, tú le has dado puntual seguimiento, donde pierden la vida, o se les arrebata la vida a seis niños y tres madres de familia, de las familias de Barón. Y a petición, pues, de la mandataria sonorense, esta petición, recordemos también que fue respaldada, por así decirlo, por el propio secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y de esa manera llegan más arriba a la México estos elementos de la FBI, que van a estar siendo resguardados por personal militar de la Guardia Nacional durante toda su estadía aquí en Sonora. Y también haciendo un poco un paréntesis, pero sobre lo mismo, Luis Alberto Auditorio, recordemos que en Aguaprieta, pues, se han dado dos hechos también delictivos, digo en Aguaprieta, porque, pues, por aquí entra la FBI a México, se han dado dos hechos delictivos que han generado una intensa movilización, una muy alta, un pánico muy generalizado, uno de ellos en julio de este año, donde ocho personas fueron ejecutadas en dos hechos lamentables, tanto en Aguaprieta como en Naco, y el pasado cuatro de noviembre, pues, donde se repite la historia, se da un enfrentamiento armado muy fuerte, que pudimos ver también y escuchar a través de los videos que inmediatamente la comunidad sube a las redes sociales, dos personas sin vida, vehículos incendiados, y te digo, un pánico generalizado en la frontera, y ese mismo día se da la situación en Chihuahua, y que incluso las autoridades, tanto estatales como federales, no han descartado que se trate de hechos relacionados entre sí. Pues vaya, en el transcurso del día seguramente se va a dar información, Luis Alberto, de, digo, la estadía o los avances de la estadía de este grupo de personas del FBI, de elementos del FBI, y habrá que ver ahorita también qué dice el propio canciller Marcelo Ebrard en la conferencia de prensa que se está llevando a cabo ahorita en Palacio Nacional, que obviamente van a tocar el tema, y ahí seguramente habrá de dar datos duros, los datos más precisos, de cuántos elementos son, cuántos se van a estar y demás. Oye, ¿y se fueron directamente a Bavispe? ¿Sí? ¿Se confirma? Se fueron directamente al helicóptero que los llevó hasta Bavispe, ¿no? Un helicóptero, te digo, de la propia Policía Federal, mientras que, pues, obviamente, me imagino yo, no sé si trasladarían las unidades por tierra, porque se hablaba de que eran unidades blindadas y tiene su lógica, ¿no? Al ingresar acá y venir con ese objetivo, pero sí, ellos, los elementos, fueron trasladados en vía aérea por el ICO. Bien, ¿y cuál es el ambiente ya ahí ahorita en la frontera, Miriam? Yo siento que es un ambiente tenso, Luis Alberto. No deja de ser tenso. En días pasados que hablábamos incluso con el presidente municipal de Cananea, nos decía, Eduardo Quiroga, nos decía, que aquí también en Cananea fue necesario reforzar la seguridad con elementos de la policía estatal y estaba, obviamente, haciendo lo propio la sedena. Incluso él mismo nos decía, yo evito viajar ahorita a la sierra. Había incluso cancelado una visita a Anacosari de García el día 7 de noviembre. Y decía, hay miedo, o sea, hay ese sentimiento de zozobra, de decir, oye, pues, ¿qué va a pasar, no? Y luego, entonces, te digo, cualquier ruido, cualquier estruendo, hace que la gente inmediatamente en redes, es algo muy particular y muy curioso, que inmediatamente la gente empieza a preguntar en redes sociales. ¿Escucharon eso en tal sector de la ciudad? ¿Qué fueron? ¿Fueron fuertes o qué fueron? Entonces, creo yo que sí hay, te digo, un pánico generalizado. ¿Y cómo no? En el momento en que tú dejas de hacer tu vida cotidiana por una situación de esta naturaleza como el no llevar a los niños a la escuela, yo creo que ya es, obviamente, pues, un sentimiento, te digo, de inseguridad, un sentimiento de zozobra para la comunidad. Muy bien, pues, te agradezco mucho, Miriam, como siempre, pues, te vamos a estar contactando ahí para cualquier cosa importante que suele suceda ahí en la región. Absolutamente. Luis Alberto, estaremos dando cuenta a cualquier situación. Es un lado de este tema y cualquier otro tema que surja por acá en la región oeste del estado de Sonora, con mucho gusto. Con mucho gusto. ¿Te pueden seguir en soycobre.com? ¿Punto MX es? Es www.soycobre.com y en redes sociales, en Facebook, estamos como Periódico Soy Cobre y en Twitter como arroba soycobre. Exactamente. Todo lo que se necesite saber de la región ahí del norte cananea es, pues, indispensable consultarlos a ustedes y a ti y todo el trabajo que hacen, mi estimada. Muchas gracias. Gracias a ti, Luis Alberto. Un gusto saludar. Igualmente, Miriam Villavicencio desde Cananea. Roy Campos.